Hola a todos. Desde una increíble demolición a corta distancia de una fábrica rusa abandonada y un edificio de 20 pisos en China que cayó en cuestión de segundos, hasta una central eléctrica bien construida en California, que se convirtió fácilmente en una nube de polvo y un enorme rascacielos en Texas, que podría ser la demolición más loca que hayas visto. Aquí están 30 minutos de demoliciones extremas de edificios. Adelante. El Parque Marina View en Chula Vista en California estaba lleno de emoción en febrero de 2013. Alrededor de mil locales se reunieron para ver implosionar a un antiguo icono del sur de California. Algunos incluso llegaron tan temprano como a las 4 de la tarde para conseguir un buen lugar. La central de energía South Bay de 50 metros fue un pilar de Chula Vista. Construida en la década de 1960, producía suficiente energía para abastecer a 500.000 hogares en el sur de California. Pero en 2010 la central fue desmantelada ya que otras instalaciones más limpias podían compensar la pérdida de energía. Algunos creían que era una monstruosidad en la marina, otros la consideraban parte de la familia y estaban tristes de verla ir. Al menos el viejo hito se fue con una explosión. Al menos el viejo hito se fue con una explosión. ¿Qué? 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 ¿Cómo se fue? ¿Qué? 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 La central de South Bay fue un obstáculo terco durante mucho tiempo. Chulavista soñaba con construir una hermosa comunidad frente a la bahía con parques, hoteles, viviendas y compras, pero esa maldita central de energía seguía interponiéndose en su camino. Habían estado luchando para desmantelarla desde 1998 y en 2013 finalmente obtuvieron su deseo. Hoy el área se está transformando en el Gaylord Pacific Resort and Convention Center. Habían estado luchando para desmantelarla desde 1998 y en 2013 finalmente obtuvieron su deseo. Hoy el área se está transformando en el Gaylord Pacific Resort y Centro de Convenciones. La pieza central contará con un hotel de 1.600 habitaciones, 4 salones de baile y comodidades de estilo resort como spas, piscinas y un río lento. La construcción está en marcha, con todo esperado para abrir en el verano de 2025. Chongqing es una ciudad importante en el centro de China. Su posición en el río Yangtze la convierte en una puerta de entrada estratégica hacia la parte occidental del país. Siempre hay algo sucediendo, ya sea que algo se esté construyendo o demoliendo. El 14 de enero de 2015 Chongqing se despidió de este edificio. La torre de 20 pisos estaba en medio del distrito comercial de compras, pero estaba envejeciendo y estorbaba un nuevo proyecto de expansión. Solo tomó dos segundos para que los 20 pisos se derrumbaran. Trabajaron en el área antes de derribar la torre. El gigantesco pozo atrapó el edificio y contuvo gran parte del polvo y escombros, aunque eso no impidió que la nube se extendiera por las calles. La gente se vio obligada a cubrirse la boca mientras caminaba por el área. Incluso puedes ver dónde se asentó el polvo en la acera. Esas huellas y rastros de bicicleta no estarían allí en circunstancias normales. El nuevo proyecto estaba destinado a expandir el centro de la ciudad de Chongqing. Planean reconstruir la torre, esta vez será cinco veces más grande que la original. El nuevo centro también se convertirá en un centro de tráfico, mejorando la eficiencia del transporte público. El viejo Georgia Dome fue un estadio de 214 millones de dólares completado en 1992. En ese momento fue uno de los proyectos de construcción financiados por el estado más grande en la historia de Georgia. Fue el hogar del equipo de la NFL de Atlanta Falcons, pero también albergó conciertos y partidos de baloncesto. Cuando debutó, el Georgia Dome era el segundo estadio cubierto más grande del mundo. Eventualmente fue superado por el estadio AT&T en Arlington, en Texas, hogar de los Dallas Cowboys. Albergó dos Super Bowls, los Juegos Olímpicos de verano de 1996 y WrestleMania 27, pero todas las cosas buenas deben llegar a su fin. En 2017, el nuevo Mercedes-Benz Stadium se levantó al lado y sin necesidad de dos estadios, Atlanta derribó el Georgia Dome. El 20 de noviembre de 2017, algunos locales se reunieron en los techos para ver desaparecer el estadio. . . . . . No, 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 no. No, 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 no. Esta vez, una ventana en el centro de convenciones vecinos se rompió, pero fue rápidamente reemplazada. En cuanto al antiguo Georgia Dome, se convirtió en un espacio verde para tailgating en los juegos de los Falcons. La Torre Landmark fue un rascacielos de 30 pisos en el centro de Fort Worth, en Texas. Fue el edificio más alto de la ciudad durante casi 20 años, entre 1957 y la apertura de la torre del Fort Worth National Bank en 1974. En su apogeo, Landmark era famosa por su reloj digital giratorio de 77 toneladas en el techo. El reloj costó 196.000 dólares, o alrededor de 2.1 millones de dólares hoy en día. El edificio en sí fue el hogar del Continental National Bank hasta 1982. Otro banco compró el edificio a mediados de los 80, pero finalmente fue abandonado en 1990. Estuvo vacante durante 16 años. Por razones de seguridad, la ciudad retiró el reloj de 77 toneladas, que no había funcionado desde 1991. La torre incluso sobrevivió a un tornado EF-3 en 2000. Varios proyectos para utilizar la torre se declararon en bancarrota, y restaurar el edificio era demasiado costoso, así que decidieron derribar todo el edificio el 18 de marzo de 2006. ¡Suscríbete al canal! 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 Se necesitaron 165 kilos de explosivos para derribar la torre Landmark. Debido al polvo y los escombros, la ciudad evacuó un radio de 15 cuadras alrededor del edificio, hasta que todo se asentó. De 2008 a 2016, la antigua propiedad de Landmark se utilizó como un simple estacionamiento. En 2016, las cuadrillas comenzaron a construir el Cowtown Place, un garaje de estacionamiento de 28.000 m2 que abrió en 2017. Puede albergar hasta 833 autos en una de las áreas más concurridas del centro de Fort Worth. Sin embargo, no hay un reloj digital giratorio. Shangzhou es una ciudad a nivel de prefectura en la provincia de Fujian en China, situada en la esquina sureste con vistas al estrecho de Taiwán. Es hogar de unos 5 millones de personas que dependen de un intrincado sistema de carreteras para moverse. El 25 de agosto de 2015, esos conductores tuvieron que buscar rutas alternativas. Eso se debió a que los equipos de demolición habían alineado un largo tramo de paso elevado con explosivos. Una multitud se reunió para presenciar lo que seguramente sería un espectáculo. El nagyon 2 2 2 3 4 Gracias por ver el video. 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 Es seguro decir que no salió según lo planeado. Como pueden ver, una parte importante del edificio quedó en pie, dejando a los equipos rascándose la cabeza sobre qué hacer ahora. Los locales rápidamente adoptaron el término Torre Inclinada de Dallas por razones obvias. Sin embargo, solo unas semanas después, la compañía de demolición regresó con enormes grúas y finalmente derribó el resto del edificio. Puede que haya sido efímero, pero la Torre Inclinada de Dallas fue un hito que muchos locales no olvidarán pronto. Huron, en Ohio, es una pequeña ciudad al oeste de Cleveland, donde la desembocadura del río Huron se encuentra con el lago Erie. Es hogar de casi 7.000 personas y solía ser el sitio de un antiguo molino y silo de granos de Conagra. Para aquellos que no lo saben, Conagra es una compañía estadounidense de bienes de consumo empaquetados. Ellos fabrican y venden productos para marcas como Act II Microwave Popcorn y Chef Boyardee. En 2006, el Departamento de Recursos Naturales de Ohio compró las antiguas instalaciones de Conagra en Huron. La parcela de 80.000 metros cuadrados estaba en una pieza clave del frente de agua de Huron. Querían convertirlo en un desarrollo frente al río con restaurantes, condominios, tiendas y espacios verdes. Solo tenían que deshacerse primero de ese molesto molino. La implosión atrajo a miles de personas de toda la zona local. Se convirtió en un verdadero espectáculo cuando la gente comenzó a hacer tailgating y a vender boletos VIP y camisetas. Afortunadamente, ese dinero se destinó al Banco de Alimentos de Huron y a la Fundación de Parques y Recreación. Derribar el edificio del molino fue solo el primer paso. Una vez que se asentó el polvo, máquinas pesadas entraron para derribar los hilos de granos restantes. La Torre A.F. era un edificio de oficinas de 38 pisos en el distrito Westen de Frankfurt en Alemania. Entre 1972 y 1974 fue el edificio más alto de la ciudad, pero rápidamente fue superado por el edificio Dezetbank y un hotel Marriott. El edificio albergaba los departamentos de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Johann Wolfgang Goethe. Pero cuando se mudaron en 2013, el campus ya no necesitaba la torre de 116 metros. El 2 de febrero de 2014, una multitud se reunió para ver caer el edificio. Hasta el día de hoy, es el edificio europeo más alto demolido por una implosión. Se necesitaron más de 900 kilos de explosivos para derribar la Torre A.F. Miles de personas se reunieron, pero nadie tenía permitido estar a menos de 250 metros del lugar de la explosión. Se suponía que iban a derribar el edificio gradualmente, pero los locales protestaron por la idea. Preferían que se viniera abajo de una sola vez, en lugar de soportar meses de ruidosos trabajos de demolición. Los Red Road Flats, una vez una maravilla del horizonte de Glasgow, fueron un ambicioso proyecto de vivienda construido en la década de 1960. Conformado por ocho bloques, estaban entre las estructuras residenciales más altas de Europa tras su finalización. Con el paso de las décadas, los Red Road Flats enfrentaron desafíos. Cambios en las condiciones sociales, problemas estructurales y un cambio en la percepción pública sobre la vida en edificios altos, llevaron a su declive. Para los años 2000, muchos los veían como símbolos de la decadencia urbana y comenzaron las discusiones sobre su demolición. Tomó tiempo, pero el 10 de junio de 2012, uno de los principales edificios finalmente fue derribado. ¡Adiós! 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 La demolición fue un gran éxito. Verlo nuevamente en cámara lenta siempre es surrealista. Ver un edificio tan grande desaparecer en solo unos segundos. Los edificios restantes que se ven en el fondo también fueron eventualmente demolidos en los siguientes tres años. Con los pisos demolidos, se cerró un capítulo en una parte significativa de la historia urbana de Glasgow, pero esperanzadamente también allanó el camino para nuevos comienzos. La mayoría de nosotros damos por sentadas las torres de agua. Las vemos en todas partes, pero no nos detenemos a pensar en lo que hacen. En pocas palabras, ayudan a regular la presión y los niveles de agua en todo un sistema almacenando agua tratada y gestionando el flujo. El flujo intervienen durante las horas pico, como por la mañana, y se rellenan durante las horas lentas, como en medio de la noche. A medida que una comunidad crece, también lo hace su necesidad de agua, por lo que las torres antiguas deben ser reemplazadas por otras más nuevas, más grandes y más eficientes. La mejor manera de hacerlo es derribando la torre antigua y construyendo algo nuevo, y dado que estas cosas son tan grandes, hacen excelentes clips de demolición, como esta torre en Belton, en Texas. Este tanque de 565.000 litros fue construido en 1979 y fue desmantelado varios años antes de esta demolición debido a preocupaciones de seguridad. Estaban preocupados de que la torre envejecida estuviera deteriorándose y pudiera convertirse en un riesgo para el agua potable. La mayoría de las torres modernas pueden contener alrededor de 3 millones de litros. Suelen ser lo suficientemente grandes para almacenar el agua de un día para la comunidad a la que sirven. Lower Swatara Township es un pequeño pueblo en el condado de Dauphine, en Pensilvania, a unos 100 kilómetros al oeste de Filadelfia. Es hogar de aproximadamente 9.500 personas con rápido acceso a la autopista de peaje de Pensilvania. Pero el 29 de marzo de 2015, los locales fueron impedidos de usar un tramo de 30 kilómetros de la carretera porque un puente estaba a punto de explotar. No se preocupen, fue una demolición controlada. Los equipos colocaron explosivos en la estructura de marco rígido, pero esperaron hasta el anochecer, cuando el cierre de la carretera no afectaría demasiado el tráfico. Un hombre local llegó justo a tiempo para grabar este increíble momento. En cámara lenta se puede ver dónde comienzan los explosivos en el medio del puente y rápidamente se ramifican hacia la izquierda y la derecha. La explosión envía escombros volando en todas direcciones. Afortunadamente, establecieron un perímetro para que nadie resultara herido. Lo derribaron para dar paso a un nuevo proyecto que les permitiría ampliar la autopista de peaje debajo. Hoy, el recién nombrado Puente Baker Avenue se encuentra en el antiguo lugar de Nisley. El Clarion Hotel and Casino era un hotel de 200 habitaciones que había estado abierto desde 1970. A pesar de su ubicación privilegiada en Las Vegas, en Nevada, el éxito comercial del Clarion terminó en fracaso debido a la apariencia de sus edificios y habitaciones, que parecían cubículos, según afirmó su propietario. Esto llevó a su fundadora a embarcarse en la creación de un nuevo hotel que se destacaría del resto sin tener un aspecto genérico o una sensación de hacinamiento. Para dar paso a este nuevo desarrollo, el Clarion fue demolido el 10 de febrero de 2015. Después de una cuenta atrás por los espectadores, los explosivos sonaron y el edificio se vino abajo, o eso pensaron. Después de unos momentos, se hizo evidente que el eje del ascensor del edificio había resistido la explosión y seguía en pie. Sin embargo, los equipos actuaron rápidamente. Solo 12 horas después de la explosión inicial, trajeron una grúa para terminar el trabajo de una vez por todas. La demolición de las estaciones de energía Ferry Bridge en Yorkshire, en Inglaterra, comenzó en el verano de 2019. Iniciaron las cosas derribando una torre de enfriamiento de 114 metros. Cuatro edificios más cayeron en octubre, dejando tres grandes silos detrás. Lenta pero seguramente, el resto de la estación se derribó entre 2020 y 2022. Una demolición particular en agosto de 2021 atrajo a una gran multitud a la antigua central de energía. Era hora de derribar las chimeneas de 198 metros y una de las antiguas casas de calderas. Ambas cayeron de manera espectacular. Entonces, ¿por qué las chimeneas y los humeros como estos siempre se rompen en el aire? Tiene que ver con la diferencia en la aceleración en puntos más altos de la chimenea. Eso se debe a que los objetos que caen siguiendo un arco caen más rápido que un objeto en caída libre. Debido a que una chimenea en caída se mueve con movimiento rotacional, el punto más lejano desde la base cae más rápido. La diferencia en aceleración se vuelve demasiado para el mortero y el concreto, y eventualmente se rompe. En caso de que no fuera obvio, hay mucha matemática y física involucrada en la demolición de edificios. No es tan fácil como hacer que las cosas exploten. El récord oficial para la demolición de puentes más larga en China corresponde a un viaducto de 3 kilómetros en Wuhan. Los viaductos son estructuras similares a puentes destinadas a llevar tráfico de carreteras o ferrocarriles. Suelen presentar arcos y parecerse a los antiguos acueductos romanos, pero los romanos no fueron los únicos en construir estas maravillas arquitectónicas. Los chinos también lo hicieron. Lo que hace a los viaductos chinos diferentes son las áreas densamente pobladas donde están construidos. Este viaducto en Wuhan fue especialmente complicado de derribar, ya que estaba rodeado por cables de 100.000 voltios, 30 gasoductos y muchos edificios residenciales. Afortunadamente, este equipo de demolición acertó en todas sus matemáticas. El viaducto se construyó en 1997, pero fue derribado en mayo de 2013. Puedes ver dónde cubrieron el puente con envolturas de tela y reforzaron los pilares con vejigas llenas de agua. Idealmente, el agua se combina con el polvo y evita que se propague. Por eso ves a algunos equipos de demolición rociando estos proyectos con agua cuando explotan. Según la BBC, Wuhan derribó este puente para reemplazarlo por una autopista de seis carriles que tiene más de 4 kilómetros de longitud. En el corazón de Gaziantep en Turquía, un imponente silo de 65 metros de altura, una vez se erigió como un testimonio del poder industrial. Pero como cualquier cosa, años de desgaste dejaron a los funcionarios sin otra opción que demoler el edificio. La demolición estaba programada para abril de 2021 y los equipos de cámara estuvieron allí para capturar el momento en que todo se vino abajo. La demolición se llevó a cabo sin contratiempos, gracias principalmente a la experiencia de este hombre. Un experto en demolición turco con una impresionante carrera de 40 años que se extiende por 18 países, incluyendo lugares como Azerbaiyán, Irak y Jordania. Para derribar este silo en particular, ubicado en una fábrica de cemento de Gaziantep, se emplearon un total de 60 kilos de explosivos y 248 cápsulas. El experto turco comentó sobre la complejidad del proyecto, señalando los riesgos inherentes de usar maquinaria para tal tarea. En cambio, el uso de explosivos fue en realidad la forma más segura de garantizar una demolición exitosa. Ubicado en la pintoresca isla de New Providence, en las Bahamas, el paseo de Cable Beach una vez albergó el icónico Crystal Palace Resort y Casino. Este gran establecimiento encontró su fin en octubre de 2018, marcando la primera demolición significativa en New Providence desde el Hotel Montegu Beach. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Todo el complejo se vino abajo en unos dos minutos. Al principio solo cae una torre, pero después de unos 90 segundos, las siguientes dos siguen su ejemplo. La demolición se realizó para dar paso a un nuevo desarrollo en la codiciada propiedad frente al mar. Después de un tiempo limpiando escombros y comenzando la construcción de un nuevo resort, el sitio ahora alberga el Baja Mar Casino. Ubicados en Hilltown en Dundee, los icónicos apartamentos de varios pisos de Darby Street se mantuvieron en pie durante 40 años. Estos gigantes gemelos alguna vez dominaron el horizonte de Dundee, representando tanto la ambición de la ciudad como el espíritu arquitectónico de una era pasada. Sin embargo, a medida que pasaban las décadas, surgieron desafíos. Los edificios se volvieron cada vez más difíciles de mantener financieramente e igualmente difíciles de alquilar. Su moderno atractivo una vez había desvanecido y las estructuras, aunque orgullosas y robustas, habían superado su utilidad máxima. Los funcionarios de la ciudad, manteniendo un ojo en el desarrollo futuro y la revitalización, consideraron apropiado despedirse de ellos. En junio de 2013, los espectadores vieron cómo las icónicas torres se desmoronaban en polvo. Para completar un trabajo de esta escala se requiere una experiencia y precisión extremas. SAFDEM, la empresa local responsable de derribar los edificios, utilizó la asombrosa cantidad de 10.000 detonadores colocados en todo el edificio para hacer el trabajo, y al final funcionó perfectamente. Curiosamente, entre estos gigantes se encontraba una humilde iglesia que, a pesar de su proximidad a una demolición tan masiva, solo sufrió leves cicatrices cosméticas. Según nuestra investigación, el sitio donde una vez estuvieron los edificios desde entonces ha sido redesarrollado. ¿Cuál fue el momento del vídeo que más te gustó? Deja tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Hasta la próxima.